Autoridades estatales asistieron a la ceremonia de conmemoración por el Día del Trabajo, organizada por la Confederación de Trabajadores de México. Ante sus agremiados, el secretario de Trabajo y Conflictos de la Organización Sindical, Víctor López Hernández, se pronunció por la reducción de la jornada laboral y modificación de la tabla de impuestos sobre la renta. Nosotros vamos a buscar como trabajadores y vamos a exigir a quien nos represente a nivel federal y en las cámaras de diputados y senadores, semana de 40 horas de trabajo. Es justo que los trabajadores tengamos semana de 40 horas laborales y también vamos a exigir tener un aguinaldo de mínimo 30 días al año. Agregó que la mejor fuerza trabajadora se encuentra en la CTM, hombres y mujeres talentosos que día a día entregan su mayor esfuerzo para llevar alimentos a sus hogares. A su vez, la docente del CECITE de Tlaxcala, María Elena Cuapio Flores, tomó la voz para exhortar a las y los asistentes a reflexionar sobre los retos laborales y también les pidió contribuir a generar espacios libres de violencia de género en los centros de trabajo. El día de hoy, no solo se conmemoran los logros históricos de los trabajadores en la lucha por sus derechos, sino también nos sirven como una oportunidad crucial para reflexionar sobre los desafíos actuales que enfrentamos en el ámbito laboral como sociedad. Existe una serie de preocupaciones fundamentales que nos afectan a la base trabajadora. Luchemos por superar y nadar estos obstáculos. Construir un futuro más social y equitativo para todas y todos. Para Corazis Noticias, Edith López.